Bueno y estamos ya aquí al ladito de la mesa, ya estoy paradita al lado de la mesa y miren lo que vamos a aprender a hacer hoy. Hoy viene de todo un poquito, miren, miren, miren qué belleza, porque los consentidos de este mes son nuestros padres, eso sí, los padres responsables, esos padres que han sido responsables con su familia y si no han sido responsables, yo los invito a que se vayan con la profesora a hacerse las constelaciones, ¿verdad? Lo que hablamos anteriormente, para que salen esos procesos de vida, miren qué hermoso y ustedes pueden también comprar esto al mayor y al detalle y aprenderlo de la mano de la profesora Milagros, la Monchi que está aquí con nosotros, ¿cómo que es? Limongi. Limongi, yo le cambio el nombre a todo el mundo acá, ¿verdad? Bienvenida profesora a su segunda presentación, el cual fue un éxito, la primera y yo me fui a aprender a hacer cacheteros con la profesora, estoy pendiente con la tarea, ¿oyó? Sí. Estoy pendiente, lo que pasa es que no he ido a comprar el material, quería hacerlo para traerlo listo, para que vean que sí se puede, yo aprendí, después me voy a coser mi, voy a, pero primero voy a comprar los materiales. Y miren, me gusta porque trabajo aquí completo, ahí tenemos, paseme ese, que es para nuestros niños, pero esto está de revista, esto está para que los comerciantes, las tiendas, pidan esto aquí a nuestros artesanos, es justo y necesario comprar hecho en Venezuela, porque estamos honrando a nuestros ancestros y eso, por eso es que así va a cambiar nuestra economía. Profesora, bellísimo, ¿y esto está fácil? Sí, son palabras audaces. Muchachos, ¿qué les parece? Para los atrevidos. Para un Miguel Sandoval, que tenemos por ahí, miren, que cambia estos, miren, bellísimos. Profesora, me encantó toda esta propuesta porque estamos ya en apertura del mes de nuestros padres. Señor, bueno, este, buenos días, gracias Eneida por este espacio, nuevamente aquí, bueno, venimos a enseñarle el patrón del boxe para caballero, para honrar a nuestros padres. Así es. Así es, este... Hoy nos va a enseñar a hacer boxe. Sí, hoy le vamos a hacer un boxe para que los padres se lo regalen en este Día del Padre, que es la tercera del domingo, y bueno, van a tener tiempo para hacer sus cursos con las llamadas telefónicas. Estuvo bueno, entonces, hoy la presentación es suya, ¿ves? Excelente. Muy buena porque tienen chance, ya acaban de cobrar, sacan su cuenta, apartan algo para invertir, porque tenemos que buscar opciones, y usted va a tener ese taller, ¿cuándo este? El martes 7, en la mañana, de 9 a 11, y el jueves 9, de 2 a 4. Para que aprendan y emprendan con usted. Ya esta semana. En Maracay y en Turmero, porque me dijeron por allí que ya está en Turmero, porque las amigas de Caguas, de todas estas aledañas, próximas de Turmero, usted está en Turmero, y van a venir todas a ese punto de encuentro. Y la de Maracay, bueno, aquí tenemos nuestro punto de encuentro en Maracay. Y las que vengan de Valencia, las que usted puede ir para Valencia, para Miranda, para Caracas, para cualquier región. Esperando sus llamadas, que allá estaré. Haciendo esos enlaces. Estaré, haciendo todo eso. Bueno, vamos a pedir la lista. Yo me voy a retirar acá para que le hagan la toma a cualquiera de estos hermosos diseños. Y usted va a ir dando la lista de materiales, que creo que es corta, pero ahí la tenemos. Vamos a mencionar. Bueno, la tela que vamos a utilizar es una cotón licra, ¿verdad? Suave, cotón licra, goma de 2 centímetros y de 3 centímetros de ancho. Hilo y aguja. Etiqueta para el adorno del box en la parte de atrás o en la parte delantera. Buenísimo, me encanta porque son materiales que encontramos en nuestro mercado nacional. Ya pueden tener contacto con la profesora y luego, bueno, aprender. Mire, profe, y lo mejor de todo es que me gustó cuando yo estaba recibiendo las clases con usted, que usted administra bien esa tela para sacar dos o tres o cuatro piezas. Y eso es lo mejor de todo porque es que nos enseñen todos esos truquitos para nosotros tener nuestra ropa interior, opciones que tenemos allí, ¿verdad, profe? Sí, sí, claro. Este, bueno, de un metro podemos sacar hasta tres boxes. Podemos sacar uno corto para los adolescentes, el de niño y el grande. Un combo. Un combo para la familia. Guau, ¿cuánto nos cuesta uno solo en el mercado? Nos sacan un ojo por el peso de un box. Sí, señor. Y ahí tenemos la opción. Y si no, bueno, se lo pedimos a usted porque usted también tiene buenos precios. Ahí vamos, pues. Tenemos el patrón. O arriba, lo va para acá, a allí. Ahí. ¿Qué tenemos allí? Tenemos el patrón. Tenemos aquí la parte doble de la tela. Esta es la parte trasera. La parte de corte central también se puede hacer cosiéndolo o dobles de la tela. Tenemos entrepierna, la pierna, la otra entrepierna delantera, la ingli y la cintura. Tenemos la parte delantera, el doble de la tela, la pinza entrepierna y la ingli cintura. ¿Verdad? Profesor, me parece maravillosa esta tela. La estoy apreciando y los acabados. Esto parece hecho en una fábrica. Ay, bueno, gracias. La felicito. Y de verdad invito a nuestras amigas que sigan viendo nuestro programa y concursando y a la vez haciendo sus talleres, ya que con esto emprendemos y ayudamos a nuestra familia. Y bueno, en este mes del día el padre tenemos que regalarle este boxe. Tenemos que regalarle este boxe. Nuestro primer boxe hecho para nuestro papá. Nuestro primer boxe. Y con una máquina casera que todas tenemos en casa, que ya muchas la han sacado, gracias a su llamada al primer taller. ¿Y usted va a regalar un cupo ahora? Un cupo. Tenemos un cupo para que hagan el boxe. ¿Verdad? Y bueno, que lo aprovechen. Esos son los mejores regalos que a mí me encantan cuando ustedes están acá porque están brindando conocimiento y la idea es que ustedes son agentes multiplicadores. Y esos agentes multiplicadores también son los alumnos que van para estos talleres porque queremos que se vayan a las comunidades y crezcan. No ser egoístas. Eso es amor. Dar, dar, dar sin ningún interés a cambio. Bueno, nos vamos y ya regresamos. Y estamos de regreso. Oído al tambor, por los cortes programados de luz, la rifa la voy a dejar para mañana. Oído al tambor, para mañana la rifa del día de hoy por el corte programado de luz. Obvio que se nos fue la luz, ¿verdad? Y entonces ahora vamos a trabajar para mañana la rifa. Seguimos con la profesora y su paso a paso. La dejo allí, profesora. Y yo me siento de mi clase. Así es. Qué bueno. Bueno, aquí tenemos el patrón. Ya les dije los pasos entre pierna, pierna, entre pierna, trasero, dobles de la tela, cintura, la ingle. Aquí tenemos la parte delantera. Vamos a recortar la pinza, ¿verdad? Para que haga la forma delantera. Ok. Tenemos dos piezas. La colocamos derecho con derecho, ¿verdad? Para cerrar la pinza. Y la otra derecho con derecho para coserlas juntas para que quede embonada la costura. Procedemos a coser. ¿Eso de embonar, profesora, es como rematar bien la costura? No, embonar es para que quede escondida la costura. Ah, embonado es para que quede escondida la costura. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a verlo allí. Ok. Prendemos. ¿Todo esto es con costura recta? No, se suelalo aquí. Ah, necesito que me la enchufen ahí, le pongan la corriente a la profesora. Me voy a arrimar acá y les voy a recordar que para mañana es la rifa del día de hoy. Así que pendiente, la rifa quedará para mañana. Recuerden que estamos sometidos a los cortes programados de luz. Y bueno, hay que honrar y ser honestos a la hora de nosotros hacer las rifas. Bueno, seguimos con la profesora. Ok. En zigzag grande, ¿verdad? Y mediano de ancho. Y largo de alto. Entonces, hacemos aquí nuestra pinza. Quieren enfoque aquí. ¿Por qué ancho? Para que agarre las dos piezas, que son las que vienen siendo como cuatro pedazos, ¿verdad? Y cerremos la pinza. Les recuerdo que deben usar aguja de punta de bola para coser material elástico. Eso es muy importante. Aquí ya está lista. ¿Ve? Como queda guardada nuestra pinza. Esperen un momentico ahí, profesora, para que la puedan ver en pantalla. Ya hizo el primer enlace allí. Ahí lo tiene en pantalla, profesora, para que usted se guíe con su monitor, profesora. Para que usted pueda apoyar a los muchachos ahí. Ahí lo vemos, ¿ve? Ahí está la pieza, la pinza y queda sumamente escondida. Lo delantero y trasero. Esta es la parte de la ingle, que ahora lo vamos a coser en la parte delantera de nuestro boxe. ¿Cuánto tiempo dura este taller, profesora? Este taller tiene una duración de dos horas. Por lo menos en la mañana es de nueve a once y en la tarde de dos a cuatro. Empezamos a colocar la pieza de la parte de la entrepierna en la parte de abajo. Por todo el contorno de la ingle para cerrar. Se puede empezar de la cintura o de la parte de abajo. No altera el producto. Seguimos con nuestro zig-zag. Y mientras cose, yo le voy a pedir a la profesora que vaya dando sus números de teléfono, sus redes sociales, para que la contacten. Y las amigas y amigos que quieran aprender de la mano de la profesora Milagro Limongi, van a tener esa información allí. Ok, mi número de teléfono es 0414-598-5594. Y me pueden buscar por Facebook con mi nombre, Milagro Limongi. Y ahí me consiguen, pues, me buscan. Y otra cosita, este, cuando no les atienda el teléfono o los mensajes, este, me dan chance porque son muchas llamadas. Gracias a Dios que tenemos esa bendición de que muchas personas se comuniquen porque así quieren hacer sus trabajos, pues, y emprender. Eso nos da un registro de que si están interesados en aprender. Y luego, para, mire, emprenderse. Emprenderse de la mejor manera y de las mejores, con buenos profesionales, porque todas aquí somos buenas profesionales. Ok, aquí cosemos la otra parte de la ingle, ¿verdad? De la parte de abajo hacia arriba, porque ya empezamos desde abajo, de la parte de la entrepierna. La entrepierna delantera. Es muy importante estos detallitos que está explicando, ¿verdad, profesora? Sí. Hacer los buenos acabados para poder nosotros, así sea para nosotros, para nosotros tiene que ser igual tan bueno como cuando lo compramos en la calle. Así es. O como lo vayamos a ofrecer. No, y es una ventaja hacerlo porque tenemos nuestra familia, nuestros hijos, los nietos. Profesora, yo tengo tres varones. Ah, bueno, le sale hacer el curso. Sí, pero no, a mí me sale pedírselo a usted porque realmente no, voy a ser sincera. Hice el de la ropa, el de los cacheteros y las plumas, porque yo, para mí, me parece fabuloso. Sí. Pero me gusta más comprárselos hechos, ¿oyó? Ok, está bien. Ahí para todos. Bueno, ya terminamos, ¿verdad? De pegar la parte delantera. Ay, pero qué fácil, Dios mío, ahí lo vemos. Vamos a esperar que me lo enfoque. Ok, allí, déle chance, déjelo sobre la mesa para que los muchachos le hagan la toma. Profesora, tan fácil como el cachetero. ¿Qué le parece, ah? Algo fácil y sencillo. Yo digo, bueno, no fácil, sencillo. No, y lo bueno es que conseguimos todo en el mercado. Los materiales son nacionales, ahí lo tenemos, ahí vemos la pantalla. Todo este material está aquí en nuestro mercado. Coméntenlo ahí, profesora, ahí tiene la foto en pleno. Aquí está toda la parte delantera, ¿verdad? Ya lista con nuestro zigzag corriente, grande de ancho y mediano de largo, ¿verdad? Ahora, ahorita, en la parte trasera, este se está haciendo cerrado, pero también lo podemos hacer... Hay variantes, ¿verdad? ...cosidos, sí, así como lo que traje... Con lo que mostramos, que más adelante vamos a mostrar. Ahora más adelante lo vamos a mostrar. Mire, profesora, me está dando una idea, porque los que nos tienen para comprar la tela, las franelas que no se coloquen por allí, que agarran, ustedes las cortan, sacan de ahí. ¡Ejo, no es, profesora! Así es, que empiecen a practicar. Vamos a repotenciar lo que tenemos en casa, porque los tiempos cambian. Lo que cambiamos es, tenemos que que nosotros mejoras acá. No vamos a ir. Bueno, estamos de regreso, recordándole que la rifa queda pospuesta para mañana. Oído el tamor, para mañana su rifa del día de hoy. Vámonos hacia la mesa de trabajo con la profesora, ahí tiene su máquina. ¿Y qué viene ahora, profesora? Bueno, vamos a cerrar la entrepierna, la trasera con la delantera, ¿verdad? Igual, con zigzag corriente, mediano de largo, mediano de ancho. Aquí, con mucho cuidadito, como ustedes saben trabajar. Bueno, les mando saludos a las amigas que ven nuestro programa, que nos llaman. Especialmente a mi amiga Tania Matos, que es maquilladora. Y a la señora de Upata, que llamó y que viene desde Upata a hacer el taller. ¡Qué bello! De... Julio, señora Leonor Martínez. Oye, y esa amiga de Upata, que se ponga a multiplicar estos conocimientos por esos lados. Porque si se viene para acá a hacer estos talleres, porque no hay... ¿Quién de los talleres allá? ...quién de estos talleres. Así que, bueno... Vamos a colocar la goma, ¿verdad? En este caso, la voy colocando en una goma de dos centímetros de ancho, porque la voy a colocar escondida, en modo francesa. ¿En qué punto empiezo a hacerlo, profesora? La empiezo a hacer en la parte de atrás, pues en la parte delantera, sí. Ya marqué, ya tengo aquí marcada la parte trasera, por la parte delantera. Y aquí le empiezo a colocar la goma, ¿verdad? ¿Eso se estira, allí? Sí, aquí empezamos con el puntico, ¿verdad? Y marcamos cinco centímetros, estiramos uno y nos ayudamos de atrás. Igual cuando hicimos el cachetero. Igual cuando hicimos el cachetero. Eso como que es una regla... Marcamos cinco. Esa es una regla estándar. Estiramos uno, esa es una regla estándar, sí, señor. Vaya repitiendo, profesora, para que se les grabe a la revisteria y hagan ese poco de interior y a vender esos boxes. A vender esos boxes y a hacerle ahorita para el día al padre y a todo. Y ahora empieza con la familia. Sí, señor. Y después se va, mira, y mira, yo tengo una cuñada, yo tengo una herida que hace boxes. Pues no les recuerdo. Y miren. Y su número de teléfono. De su número de teléfono, que le voy a decir algo. 0414-598-5594. Allí lo tienen en pantalla. Y miren una cosa, escuchen, mejor dicho. Estamos abaratando la inflación. Nosotros tenemos que hacer la guerra a la inflación. Y esta es una manera de hacerla. Porque vayan y pregunten cuánto sale un interior de esto en el mercado. Así que vamos a la especulación, a hacer esa guerra fría, ¿verdad? Así es. Elaborándolo nosotros y van a tener que comprar a las manualitas y a las artesanas hechas en Venezuela. Saludo también a las amigas de Valencia que han llamado bastante. Póngase en contacto otra vez. Hagan su grupo de amigas. Y allá estaré dándole los pulsos. ¿Quién dijo miedo? Así es. Ya estamos ayudándolas para que emprendan esta actividad. Ya vamos a terminar de colocar la goma. Cuando lleguemos a la otra goma, ¿verdad? A un centímetro, levantamos el prensatela, lo volvemos a colocar y hacemos el remate. Es súper sencillo. No tiene nada complicación. Este es uno básico, ¿verdad, profesora? Uno básico. Este es un boxeo básico. Hay uno más glamoroso. Yo veo diferentes ahí de... Así es. Está bello para mí. Aquí le hacemos el pespunte a nuestra gomita para que no se nos suerte. Con un zigzag corriente. Luego, borteamos. ¿Verdad? La goma hacia adentro y empezamos. Queda totalmente escondida nuestra goma. Igual, con zigzag corriente, mediano de ancho, mediano de largo. Ya está estirado y ya lo que hacemos es darle la forma. Ya queda listo para la parrilla de comercialización. Porque miren los acabados. Es muy importante dedicarles y hacerlos con mucho cariño el trabajo que se haga. Y con nuestra máquina, nuestra máquina casera que nos da mucho provecho y mucha habilidad y nos da muchas ganancias para nuestra casa. Fíjense ahí, usted estira. Estiro. Igual que el paso... Sí, pero ya como la goma ya tiene... Ya está... Ubicada. Ubicada. Vamos a decirlo así. Entonces ya da el mismo elongación. Ella misma se da su elongación. Me encanta, profesora. Bueno, ya con esto terminamos. Tenemos que despedir el programa. Pero miren, los números de teléfono están en pantalla, profesora. Vamos a despedirnos. Ya usted tiene listo aquí uno. Sí, aquí está listo uno. Muestra el cual. Este es igual, ¿verdad? Aquí lo tenemos en la presentación. Sí. Inclusive, este está cosido por la parte de atrás para que haga mejor forma a la persona. Este es el que le gusta a mis hijos. Este es el diseño que le gusta a mi mamá. Este es el taller, el que llaman boxe largo, que le encantan mucho a los jóvenes. A los muchachos. Sí, señor. Y a los niños, mira que esta preciosura. Bueno. Y esta que está aquí. Nos vamos dando su sombra de teléfono. Bueno, gracias. Bueno, las espero a su llamada al 0414-598-5594. Las redes sociales, Milagro Limonji. Ahí estoy en Facebook. Y bueno, espero que llamen y hagan sus talleres. Muchas gracias. Gracias, profesora. Nos vemos en la próxima edición. Y muchas sorpresas con usted porque hay mucho que contar, enseñar de la mano de la profesora Milagro. Hasta mañana. Cuídense. Hasta mañana. Chao. 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 Chao.